Lo que yo quería abuela Gracias Me da rojo de calcera Como lo que más como mamá José El que A quien votas venga y dime Hay que ver la vitalidad que tiene el niño eh señora Cuando tiene la edad Va a pasar de los coches chicos A los coches grandes A los cocheitos locos digo Porque os habéis visto a todos como mi mamá con el móvil De pastillita para con la lengua Presidente del gobierno Seré yo O Corian O Corian I've got a pain in my heart I think it's because of you I 大ron On O If O O Ho